Acaba de comenzar esta segunda mitad aquí en la escala, el Barça que ha cambiado blanco, ahora ya se mueve el cuero en el flanco diestro, el flanco zurdo perdón, Chus Alba, Chus Alba sobre el movimiento de Roberto Fernández que está parecen fuera de juego, efectivamente posicionante reglamentaria aunque buena finta, buena salida, excelente, que bien se marchó, salió airoso de esa presitular, tirar el recorte de forma excelente Miga Mármol, se asocia con Chus Alba, mucha calidad Chus Alba, Chus Alba, a ver Josep Sarda, se entromete dentro del aire en línea de fondo, busca el centro sobre Roberto Fernández, segunda jugada, el recorte de Chus Alba, rodeado por dos, tiene que recapar Moll, Alfa Dioncú con la pierna derecha, recibe Chus Alba, buen giro, enfocando meta Chus Alba, él buscaba la devolución Roberto Fernández, lucha por la recuperación, Pep Vergara, se le va la pilota a Gilham, va a ser falta muy clara, arreglar el problema, ese es Musandiaje, Chus Alba, tal y como le viene la pilota, ojo a Mredemir, se le escapa el control a Mredemir y finalmente ataja el gran artífice del Barça de Johan Cruyff en los años 70, también del Ajax, para el ex Carbonell, perfecta, ahí Miga Mármol, lo intenta ahora Josep Sarda, Chus Alba, busca el lanzamiento, Chus Alba bien posicionado. Chus Alba, tenemos acción repetida, buena bicicleta, esa habilidad que tiene Josep Sarda, no le llega a la pilota Karim, tampoco al jugador Pasco, tampoco a Galdelor Mármol. Roberto Fernández, buen pase sobre Chus Alba, uno contra uno, Chus Alba no perdona, para marcar el tercero ha marcado, el ex del español marca, Chus Alba, perdonad, no falló. El jugador del Barça Atlético, fíjense el control y con la pierna derecha, aunque llegó a tocar, Nacho Ferretti no pudo evitar que alojara la pilota al fondo de las mallas, Chus Alba, harón botado, Karim intentaba llevarse la pilota, pero la presencia de Alex Carbuero, el pase de Alex Carbonell, cabezazo defensivo, la intenta ganar, Vergara se la lleva Chus Alba, se perfila, queda algo ladeado, línea de fondo, más de Chus Alba, busca el centro Chus Alba, va a ser saque de esquina, no es de un móvil demasiado moderno, Chus Alba, desde el cuarto de círculo, en corto está Fabio Blanco, busca el centro directo, el cabezazo defensivo, Marramínez o de la Iacudina, es la última del Milan, Marramínez de la Real Sociedad, impartió ante la M Lleida, a la sexta de la tarde del próximo sábado de agosto, a ver esa pelota, cómo la levanta, con qué calidad Roberto Fernández, espectacular, qué golazo acaba de marcar Roberto Fernández, absolutamente enorme, pase de Chus Alba, fíjense cómo define, cómo levanta esa pelota, no sé si llega a tocar Abde ese cuero, vamos a despejar dudas, el pase de Chus Alba y ahí está como, creo que también esa pelota se levanta porque impacta contra, con muchas caras nuevas y con muchas bajas, un total de 17, Chus Alba, Chus Alba, intentaba ahí encarar a su marca, le llegaba la pelota a prior, Mika Mármol, ahora molestado por Galder Ornoz, Chus Alba, descargaba Roberto Fernández, hay falta, algo que ya nadie, casi nadie tiene en cuenta, como en los tres metros de distancia en el hockey, que nadie se acuerda de ellos, a ver Chus Alba, hace la pelota pierna derecha, busca el disparo, Chus Alba, no tomó demasiada altura, le faltó colocación, en cualquier caso, estando en un partido pretemporada, con 0-4 ya, tampoco pasaría nada si se pita el final en el minuto 90, el defensor local, pero, era córner, Chus Alba, primer palo, despeja Vergara, no llega Osama, corre por esa pelota Galder Ornoz, la gana Chus Alba, Chus Alba, lateral del área, ingresa dentro del área, aguanta Chus Alba, punto de penalti, no llegó nadie, sobrepasar a Rusanas, Alex Carbonell, Chus Alba, Madu Saiduba, del jugador guineano, dos más en esta segunda mitad, uno de Chus Alba, y otro de Roberto Fernández, Mika Mármol, Mármol, Zurda, Chus Alba, buen giro de Chus Alba, Chus Alba, conduce Chus Alba, sobre Emre Demir, que bien la protege, que bien la protege,